¿Quiénes son las entidades o quiénes somos las entidades y personas que estamos en el proceso de construcción de Baisarea? Pues todas las entidades colaboradoras, que así lo desearon cuando se invitó, se dio la convocatoria. Y bueno, las entidades colaboradoras que además quieran dar un paso más, porque al final ser entidad colaboradora es un compromiso que tenéis para impulsar la igualdad hacia vuestras personas trabajadoras, en lo que les influye a ellas y en vuestro compromiso en la prestación de los servicios y vuestra relación con el entorno. Pero estar en Baisarea o participar en el proceso de construcción de Baisarea requiere un compromiso extra. Y durante este año y medio habéis estado en entidades que habéis decidido dar ese paso adelante, como dice a veces también Izaskun Landaida, dar ese paso adelante a favor de la igualdad. En Macunde, por supuesto, en este momento, y luego ha salido a lo largo también de todos los trabajos que hemos realizado y reuniones que hemos tenido y jornadas, ha salido la necesidad de que liderara de algún momento en este momento. Pero es una cosa que queremos trasladar, es que es un liderazgo compartido y que el recorrido que estamos haciendo va a depender de todas y cada una de las entidades que decidan dar ese paso adelante.